Bien, siguiendo con el tema judicial, la fiscal de la provincia de Santo Domingo afirmó que en épocas donde es necesaria una mayor protección por el Ministerio Público, en esta demarcación se ha reducido sustancialmente el personal. Como nos cuenta Daya Sena, Olga Dinaya Berías habló sobre las posibles modificaciones que también puedan ser introducidas al Código Penal. Con el inicio de la época navideña, la fiscal de Santo Domingo destacó que su personal se ha reducido por diversas cuestiones, entre las que señaló los ascensos. Han sido ascendidas, salen de la jurisdicción y entonces lejos de nosotros tener más ministerio público, vamos teniendo menos ministerio público. Con respecto al Código Penal observado por el presidente Danilo Medina, aclaró que tiene luces y que también puede mejorar. Pudiéramos hablar de plazo, pudiéramos hablar de representación legal, pudiéramos hablar de calidad para darle seguimiento a proceso, pudiéramos hablar de competencias. Dinaya Berías reportó un incremento en el número de denuncias de violencia intrafamiliar y de género, pero explicó que esto no afirma que el flagelo haya aumentado. El que más denunciado es la violencia física, actualmente tanto en contra de mujeres a nivel intrafamiliar y en contra de menores de edad, pero sí la incidencia de delitos sexuales. Durante una entrevista realizada en el programa Enfoque Matinal, expresó que el número de abusos sexuales a menores de edad es relativamente alto e instó a los padres a fortalecer la seguridad a sus hijos. Daya Sena, NCDN